Buenos días, queridos hermanos. Redunidos en torno al altar, venimos a celebrar la segunda misa de Aguinaldo. Las lecturas de hoy nos muestran las generaciones que hay desde Abraham hasta Jesús. Esto significa que Jesús está arraigado en la historia de la humanidad. Aguinaldo Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Que se escuche. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Y también en este que nos aproximamos ya al nacimiento del Señor. Hoy encomendamos al barrio Juro, quienes son los responsables de esta segunda misa de Aguinaldo. También encomendamos los barrios que estuvimos ayer visitando. La hermana Estrella estuvo en San Isidro, parte alta. Por allá dijeron que los habíamos olvidado. Nunca los hemos olvidado. Ustedes sí nos olvidaron a nosotros que ya no vienen a la misa aquí a su parroquia. Entonces, con cariño. Pero sin embargo, estamos ahí nuevamente, la hermana Estrella, representándonos en ese gran trabajo allá en San Isidro. También estuvo el seminarista José Gregorio, de tercer año de Teología, quien estuvo allí en el bar, en la urbanización Simón Bolívar. Muy bien, con este inicio decimos todos, arrepentidos de nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor. Todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, de piedad, de piedad, de nosotros. Y hoy es la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar, encomendamos su alma para que descanse en paz, y a través de él a toda Venezuela. Encomendamos a Ecos de la Frontera toda su directiva, allí Julio, todos los de la directiva, su papá, todos los que nos colaboran, y recordando a Doña Silvia, que encomendamos con cariño, con amor. Entonces, Ecos de la Frontera está transmitiendo en este momento, en directo, en vivo, ha sido uno de los medios de comunicación fieles. En diferido, vamos a estar transmitiendo por intercanal, de dos a cuatro de la tarde, esta Eucaristía. Pedimos por la salud de la familia Escalante, pedimos por las almas del Purgatorio, por la familia de Chacón Jaime Carrillo, por la Sagrada Familia, por la conversión de la familia hermano Polanía Martínez, por la salud de Concefina Cárdenas, por la familia Botello, por ustedes que han venido a esta Eucaristía, por todos los que estamos involucrados, pedimos al Señor con toda fe. Decimos todos, inicio de la oración de la novena. Benignísimo Dios, de infinita caridad, que nos has amado tanto, que nos diste en tu Hijo, la mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan soberano beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para ser de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel, al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poder realizarlo. Suplicámosle por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con fe de total desprecio de todo lo terreno para que en esta Navidad fiesta de paz y de alegría sea para toda nuestra comunidad familiar un estímulo a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy me ha invitado de manera especial la sociedad bolivariana del municipio Bolívar y el alcalde del municipio Bolívar a estar allá en el acto cívico en conmemoración de la muerte del libertador. Si por casualidad a las ocho no podemos transmitir la novena de dos a cuatro estaremos viendo la Eucaristía con la novena de aquí en alto. Oremos. Dios nuestro Creador y Redentor de los hombres que quisiste que tu verbo eterno tomara carne en el seno de la siempre Virgen María. Escucha nuestras súplicas y concedenos que tu Hijo que ha tomado nuestra naturaleza humana nos haga participantes de su naturaleza divina. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Setemos los siglos y escuchemos la Palabra de Dios. La lectura tomada del Génesis relata el testamento del Patriarca Jacob el cual viendo próxima a su muerte reúne a sus hijos y ante ellos exalta la figura de Judá prediciendo que ostentará el bastón de mando que durará hasta que venga aquel para quien está reservado y le rindan homenaje a todos los pueblos. Los profetas van anunciando continuamente que el Mesías nacerá de la tribu de Judá y descenderá de la familia real de David. Escuchemos con atención. Amén. 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 Lectura del libro del Génesis En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así Acérquense y escúchenme hijo de Jacob Escuchen a su padre Israel A ti juda te alabarán tus hermanos Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos Se postrarán ante ti los hijos de tu padre Cachorro de león eres juda Has vuelto de matar la presa hijo mío y te has echado a reposar como un león ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de juda el cetro ni de sus descendientes el bastón de mano de mando hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven Señor Rey de justicia y paz Ven Señor Rey de justicia y de paz Comunica Señor al Rey de tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente Ven Señor Rey de justicia y de paz Justicia Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres Ven Señor Rey de justicia y de paz Florecerá Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz Era trasera de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra Ven Señor Rey de justicia y de paz Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones Ven Señor Rey de justicia y de paz La Virgen de Coromoto y Samuza de Guatire Venían para Caracas cuando la cola los agarró Y el Santo Niño de Atoche se duró aquí con formar Conocen en un ranchito muy chiquito y con Sanquialamar Que Navidad tan especial Con estos santos de Venezuela hay que aprovechar En Navidad tan especial Con estos santos en Venezuela hay que aprovechar que Navidad tan especial con estos santos de Venezuela hay que aprovechar La Virgen de la Chinchorro pa' que se durmiera el niño y pusele un taterito de jugo en caña con papelón Todo el pueblo borotao al ranchito al rancho se le acercó y los santos y los santos le dijeron que una entrevista querían dar Venezuela Venezuela es un tesoro que no hay que más para dar No gusten los estavitos sean honrados y quieran ser más En Navidad tan especial Con estos santos en Venezuela hay que aprovechar Y en Navidad tan especial Con estos santos en Venezuela hay que aprovechar El evangelista Mateo presenta hoy una espléndida lista de los antepasados de Jesús Se trata de un ejercicio en el que confluyen teología e historia Esta es la comprensión que hacen las primeras comunidades cristianas Si Jesús es tan importante lo lógico es vincular sus orígenes a una cadena de personas muy importantes para el pueblo Escuchemos con atención El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Hacemos la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará Fares Edrón Edrón a Arán Arán a Minadá a Minadá a Nahazón Nahazón a Salmón Salmón engendró a Rajá a vos y vos engendró de Ru a Ové a Gesé y Gesé al Rey David David en queendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón a Roboán Roboán a Biak a Biak a Asak Asak a Josafá Josafá a Jorán Jorán a Osías Osías a Joatán Joatán a Acás Acás a Ezequías Ezequías a Manasés Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Azor o Babel Zor o Babel a Dios a Dios a Eliakín Eliakín a Azor a Azor a Sadó a Sadó a Aquín Aquín a Eliú Eliú a Eleazar a Matán Matán a Jacó Jacó engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo de modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús decimos todos ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra por Dios que lesionaste los corazones de los fieles por la ciencia del Espíritu Santo haz que guiados por este mismo Espíritu sabriemos la dulzura del bien gocemos de su divino consuelo por Cristo Señor nuestro Amén todos Jesucristo Hijo de la Santísima Virgen del Carmen de Lourdes de Belén de la Consolación del Coromoto de la Paz Virgen Purísima que diste a luz al Salvador del mundo ruega por mí ruega por mi familia ruega por Venezuela por esta frontera ruega por toda la Iglesia Católica ruega por nuestros vecinos en Colombia para que ellos consigan la paz ruega Señor por todas las naciones que en este momento están en guerra para que brille tu voluntad se haga tu voluntad tu santa justicia y una verdadera conversión ruega Madre Santa a Dios nuestro Señor hermosa Azucena más bella que el sol que las flores todas las maravillas del mundo corona de los ángeles de los serafines de todos los mártires ayúdame cuídame fortalece socórreme y favorece fuente de bondad de gracia y misericordia templo y sagrario de la Santísima Trinidad muestra en mí las maravillas de tu preciosísimo Hijo para que me perdone y traiga mi alma verdadera penitencia y la lleve a su Santísima Gloria cuando esta vida salga amén Jesús santo Dios santo fuerte santo inmortal en el nombre de Jesús María y José líbranos de todo mal santo Dios santo fuerte santo inmortal en el nombre de Jesús María y José líbranos de todo mal santo Dios santo fuerte santo inmortal En el nombre de Jesús, María y José, líbranos de todo mal. Amén. No podemos sentar, hijos. Se que se estarán preguntando, hijos, ¿por qué Dios, por qué Jesús, por qué Dios, por qué Jesucristo, Dios, hombre verdadero, inspiró este Evangelio donde nos muestra toda esta generación, todos estos descendientes y que forman parte de la raíz genealógica de Jesucristo, nuestro Señor? Y el Señor hizo esto. Dentro de los planes del Señor, le pido a Dios en este momento la suficiente profundidad y sabiduría para que tú lo entiendas. Y es que Dios le interesa tanto su salvación. Escúchemelo bien. Le interesa tanto que tú te salves, que tú entiendas que existe un cielo, pero que también existe el infierno y el Señor no quiere que tú vayas al infierno. El Señor quiere que vayas para el cielo. Y por eso fue, es tanto lo que el Señor siente por ti, por mí, por cada uno de los seres humanos y quiere realmente la salvación de toda la humanidad, que por eso Él hizo esta obra, esta manifestación tan extraordinaria. ¿Y cuál es la manifestación extraordinaria? Para que tú no lo vieras tan lejos, para que tú no lo vieras tan imposible, tan imposible de alcanzar, para que tú concientizaras lo que dice el Señor, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Por eso Dios, en su santo designio, decidió por propia voluntad divina, no porque se lo haya ordenado alguna persona humana en la tierra, no, por propia voluntad divina, por un acto de amor que lo podemos ver en las imágenes del pesebre. Por un acto de misericordia, ya que estamos en el año de la misericordia, y aprovecho en este momento, para los que se confesaron, ganar las indulgencias. Por lo tanto, Señor, te pido en este momento, por todas las intenciones del Papa Francisco y de la Iglesia Católica, y por la conversión de todos los pecadores, para que tú nos concedas ganar las indulgencias y también las bendiciones que nos da a través de esta novena, de que todo lo que pidamos por los méritos de su vida infancia será concedido. En ese acto de amor y misericordia, siendo Dios, con poder divino, se quiso hacer humano. Quiso que usted entendiera que el Señor se hizo niño, se hizo humano, que Él tuvo huesos igual que usted. Que Él tuvo carne igual que usted. Que Él estuvo aquí en la tierra y se movió allí por toda la tierra de Israel. Que no es un cuento que inventó la Iglesia Católica. Que es una realidad. Y mire lo que quiso hacer el Señor. Señor, en el momento de nacer, Él quiso que a ustedes, mi querido hermano, no le fuera imposible alcanzar la vida sobrenatural. La vida sobrenatural se la debemos, gracias, gracias a este misterio de encarnación y nacimiento. Siéntase feliz. Dígale, hoy puedes decir, y le puedes decir a todo, a tu familia, a tus nietos, a tus hijos, me siento feliz porque un Dios tan grande, me ama tanto, que quiso tener huesos igual que yo tengo huesos, que quiso tener carne igual que yo tengo carne, que estuvo en la tierra aquí acompañándonos, siendo Dios y comprobado bíblicamente, teológicamente, sobrenaturalmente, que pasa la teología, para probarnos que Él, siendo Dios, hombre verdadero, sí vino aquí a la tierra para nacer en Belén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pensando en usted, mi querido niño, pensando en usted, mi querido joven, pensando en usted, mi querido hombre y mujer de buena voluntad, mi querido adulto mayor, pensando en usted, pensando en nosotros los sacerdotes que nacemos de la nueva generación, que instituyó nuestro Señor Jesucristo a partir de su elección, en la última cena y la elección de los apóstoles. Entonces, hijos, pensando en toda esta realidad, por eso no podemos dejar que el celular suene, por eso no podemos permitir mandar mensajes durante la Eucaristía, porque el diablo, cómo le encanta distraernos, para que usted no piense sobre esta verdad de Dios. Hoy podemos decir, digamos todos, hoy entiendo, con fuerza, hoy entiendo, que Dios me ama infinitamente, y que yo no le respondo con igual amor que Él me expresa todos los días. Todos los días. Ante esta verdad, hijos, por eso no nos extrañe cuando veamos la genealogía de Jesucristo, nuestro Señor, que Él es hijo de Abraham. No nos extrañe cuando dice que Él es, en su genealogía, hay descendientes, y es tan grande su humanidad, es tan grande su genealogía, hijos, que miren lo tan grande que es el Señor. Y el Señor, en su genealogía, le interesa que usted vea, que vea que Él también acoge a los pecadores, hijos. Porque es que en su genealogía, aquí hay pecadores, hijos. En la genealogía del Señor, le interesa que usted entienda que Él ama a los extranjeros, porque aquí en su genealogía, hay extranjeros. El Señor le interesa que usted entienda que Él ama al sencillo, al humilde, al que es realmente fiel a Él, porque aquí en la genealogía, habla también exactamente de ello. ¿Y cuáles son los pecadores, Padre? El Rey David. El Rey David pecó. El Rey David experimentó la misericordia infinita de Dios. Y si el Rey David experimentó la misericordia infinita de Dios, mi querida gente de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, los que nos están escuchando a través de Ecos de la Frontera, los que nos van a ver a través de Intercanal en diferido de 2 a 4 de la tarde, usted también puede experimentar la misericordia de Dios. ¿Y para qué, Padre? Por lo que Dios nació, para que usted no vaya al infierno, porque el Señor quiere que niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos, sacerdotes, nos vayamos, pero para el cielo. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es la extranjera, Padre? ¿Cuál es la extranjera? Ruth. Ruth era extranjera. Ruth no pertenecía al pueblo judío. Ruth era una extranjera que en ese momento que sacó todas esas virtudes y verdaderamente respetuosa de Dios y por haber respetado la voluntad de Dios fue elevada la dignidad de pertenecer a la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. por eso cuando nos sucedió este cierre de fronteras que todavía lo tenemos algo que hemos entendido es la hermandad entre las naciones. ¿Cómo es realmente la hermandad de las naciones? Que no tiene fronteras, que no tiene límites, que no tiene cánones jurídicos, que no tiene limitaciones, que no se puede reprimir porque eso es algo natural que pertenece a los derechos humanos y además no se puede quebrantar porque así lo quiso Dios. ¿Y cuál otro pecador? Salomón. Cuando pecó con la mujer de Urias. por eso por eso no hay que mirar tanto a la vecina. Salomón se puso a ver a la vecina y le salió David se puso a ver a la vecina y fue cuando salió Salomón y Salomón continuó pecando hijos. Después de semejante sabiduría que Dios le dio pecó y solamente quedó sometido después a la gran sabiduría de Dios Todopoderoso, a la gran misericordia de Dios Todopoderoso. Dios nos muestra que también Él sabe lo que es el dolor. Dios nos muestra también que Él sabe lo que es realmente lo que vivimos aquí en Cierre de Frontera. ¿Por qué? Porque Dios también nos habla del destierro que tuvo el pueblo de Israel a Babilonia. O sea que nos está hablando en el mismo lenguaje que estamos viviendo hijos para mostrarnos que Él también experimentó estas cosas que humanamente estos días experimentamos eso también lo experimentó Dios como ser humano hijos. Pero hagamos una contemplación que grande Dios con todo poder sobrenatural con todo poder divino con todo poder puro se hizo humano pensando en cada uno de nosotros se hizo hombre pensando en cada uno de nosotros una cosa que no no pecó en pecado Dios si cumple las promesas nosotros muchas veces le prometemos a Dios y no le cumplimos y en ese amor misericordioso es donde Jesús nuestro Señor nos está llamando y hoy permítame no quiero tocar tu llaga pero siento que el Señor en mi corazón quiere que les diga por qué me has abandonado tanto yo que te amo te amo infinitamente por qué me has abandonado tanto por qué me has despreciado tanto yo que sé tus mismas limitaciones humanas lo único que no me uno a ti es en el pecado porque él no experimentó ningún pecado por qué la pregunta es por qué por qué desprecias mi eucaristía no te das cuenta que me desprecias a mí por qué desprecias el sacramento de la confesión no te das cuenta que yo que lo di todo por ti fui el que lo establecí y que no es como dicen los hermanos protestantes que no quieren cumplir la biblia como tiene que ser que hablan de la biblia pero no cumplen en nada y no quieren reconocer que la única iglesia que cristo fundó es la iglesia católica porque no me defiendes yo siempre te defiendo yo siempre te escucho yo no te he traicionado nunca porque me traicionas yo no merezco eso de ti porque no te convences el infinito amor que tengo por ti no has visto la imagen del pesebre te te amo tanto que para que no sintieras que estás despreciado nací en una pesebrera me hice humano como tú lo eres pero no porque no porque quise sobrepasar el límite no me hice humano pensando en que quiero salvarte no te quiero ver en el infierno y Jesús que ama a la gente sencilla y Dios que ama a la gente sencilla que coloca la genealogía de Jesucristo a San José hombre justo dice el evangelio hombre sencillo y humilde no San José no era no era dedo parado a pesar de que él descendía de el rey David él no era dedo parado él era un sencillo carpintero y Jesús nos muestra que el trabajo no es deshonra que más bien los que no trabajan deshonran deshonran el derecho al trabajo hijos y vivió de la carpintería entonces hijos ante esta realidad tan inmensa tan bella quedémonos con esta expresión del Señor Dios me ama tanto que por mí se hizo hombre y por eso las imágenes del pesebre de Belén hablan de su inmenso amor y de su inmensa misericordia que en el nombre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén todos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que nació de Santa María la Virgen que padeció bajo el poder de Poncio Pilato que fue crucificado muerto y sepultado que descendió a los infiernos que al tercer día resucitó entre los muertos que subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos en la vida eterna Amén Sintámonos felices en este misterio que Jesucristo también tuvo deportados y que entiende lo que hemos vivido en este cierre de frontera Oremos a la Santísima Virgen